Conmigo Conmigo Que el mundo quiere ¡Ohhh! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O, o, 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 o! ¡O, o, 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 o! ¡Tú que te vas a darlo! ¡No, no, no! ¡O, o, 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 o! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tú sabes que tú quieres cuando besas Por el ritmo de los pies a la cabeza Creo que tú quieres que tú solo voy Y cuando no me digas a mi amor Y para acá, y para allá, y derecha, y izquierda Ahora el helicóptero hasta el suelo del mundo, eh Arriba mueve la popa 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 Máralo, marrillo, 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 marrillo Máralo, marrillo, 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 marrillo Máralo, marrillo, 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 marr ¡Gracias! 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 Saca ¡Gracias! Prepara tu cadera ¡Gracias! 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 ¡Arriba! Un pido a todos los perros para que gocen la guía ¡Chacarren! ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¡Esto es Canarias! ¡Malos para arriba! ¡Mirante! ¡Go! ¡Go! ¿Cómo dicen los Felipe? ¡Aún conllevó! ¡Piquenme! ¡Arrón! 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 servant. ¡ decided noinner! ¡Arrón! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!